Vámonos, Guadira Vámonos, Guadira Vamos a bailar ¿Qué es lo que quieres, Guadira? Si tú quieres bailar Ven, 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 ven Y vamos a gozar Vámonos, Guadira Vamos a bailar Vámonos, Guadira Vamos a bailar Vámonos, Guadira 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 Cogida, re, 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 te quiero Cogida, re, 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 te quiero Cogida, re, re, te quiero Cogida, re, re, te quiero Cogida, re, te quiero Cogida, re, te quiero Cogida, re, te quiero